El equipo de habilidades técnicas del Cuerpo de Bomberos de Granma representó a nuestro país en la quinta conferencia internacional de bomberos y el noveno taller internacional de desastres con la demostración de pruebas técnicas en tres modalidades, asalto a la torre con escalera de gancho, 100 metros con obstáculos y despliegue combativo. Para nosotros fue un placer, un orgullo que nos seleccionaran para representar la provincia y el país, donde hicimos una serie de ejercicios, donde salimos airosos. El talento y la destreza del equipo Granmen se lo han mantenido a la vanguardia durante diez años en las competencias de habilidades. En esta ocasión, la demostración mereció el reconocimiento de las delegaciones foráneas. Nuestro equipo de bomberos se prepara día a día para salvaguardar y darle una mejor respuesta a los enfrentamientos, ya sean de incendios, catástrofes y todos los fenómenos naturales que se presentan. El evento internacional, desarrollado en La Habana, devino además espacio propicio para el intercambio de experiencias, que contribuyó a elevar la preparación de los jóvenes bomberos, quienes ante situaciones excepcionales deben salvaguardar vidas humanas y los bienes materiales. Rosa María Torres y Hugo Manuel Rivero Rosales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.